Ese es un buen tema, es un buen tema ¿Por qué esos huevos tienen que poner la moto por sobre el sonido culiado que le corresponde a la moto? ¿Por qué tienen que aumentarla? ¿Y por qué tengo que yo estar escuchando a esos huevos? ¿Por qué tenemos que estar hablando de ellos? ¿Por qué tenemos que estar hablando de ellos? ¿Por qué tenemos que estar hablando de ellos? Porque va a salir de Marcaza Hay un grupo de motorratones que siempre están chipando al lado de los otros Entonces sale el tema de que... Lo que pasa es que... Yo no sé cuál es la bolada... Le ponen... o tunean los autos ¿Los tunean? Sí, un cocinero le puso un dramadote en ese hermano Le estuvo en escape, se fue a tu y... Luego terminó con una jaqueca de loco todo el día Porque son... Yo no sé cuál será el rollo del disco Tienen un rollo con el sonido El que es? El sonido... El que me da más fuerte... Es más... Es más grande... Es más estupido... No sé...